El municipio de San Martín inauguró el primer natatorio municipal en José León Suárez. El edificio posee una superficie de 4.500 metros cuadrados y comprende dos piscinas, una descubierta y otra semiolímpica, climatizada y con techo corredizo automático. De esta manera, San Martín cuenta con uno de los complejos natatorios más modernos del país que podrá ser disfrutado por más de 500 vecinos por semana. Municipalidad de San Martín. ¡Gracias!